...y estamos tocando en Galicia, y con la siguiente canción nos podemos notar a acordarnos de todas esas víctimas del terrible accidente de Santiago, y bueno, en toda la compañía a todos los que se fueron, para todos ellos, la luz del alba. Gracias. 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 Son estos anogadores que regresaron de la rara ventura de Neopatria y entre tanto robo, tanto saqueo y tanta matanza seguramente alguno, alguno de todos, porque no se está jugando de cultura. Algo, puede ser. Y llegó a su pueblo y dijo, eh, mirad que música se hacen por aquellas tierras tan espanas. Vamos con eso, Solius de Tesaria. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga de la ruta! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Adiós! 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 ¡Muchas gracias a Estudia! ¡Qué gusto dará! 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 ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.